Vamos a realizar la representación de trabajo, por ahí se va a ir conectando a alguien más que falta, entonces solamente compartirles qué estamos realizando. Se acuerdan que habíamos hecho nuestro tema del trabajo en la comunidad y hoy en día es muy importante representar cada uno de los trabajos que realizan todos los ciudadanos que vivimos dentro de una nación. Y aquí vemos a cada uno de ellos y yo les había comentado y habíamos quedado en que hoy vamos a representar aquel trabajo que nosotros queremos realizar cuando seamos adultos. Entonces vamos a presentar, salimos de aquí, sin antes decirles siempre que el trabajo es el esfuerzo que cada uno realiza en diferentes áreas. En diferentes áreas, sea zapatero, un policía, por ahí si vemos un doctor, igual. Son un esfuerzo que hay que realizar para cumplir con nuestro trabajo que cada uno desempeñamos. Nos salimos de aquí y quiero ir a las presentaciones oficiales de cada uno de ustedes que estarán realizando. Cada uno se va a presentar y va a decir, yo soy Mara, yo quiero ser una doctora y las cosas que yo realizo, es curar a los animales, no sé si ella es veterinaria o doctora. Cada uno va a decir qué está representando y qué realiza esa profesión. Los doctores no sé qué harán, por ahí tenemos a un policía, entonces tiene que decir, ya es como una exposición que ustedes van a presentar. Y vamos a empezar, vamos a empezar por aquí, por Nuez, vamos a empezar por Andrés que estará presentando, que fue uno de los primeros en conectarse. Vamos a presentar a Andrés, a ver si me dice Andrés que está listo, me dice así con la manito, y yo lo presento. Y todos vamos a escuchar, porque después van a hacer una tarea de todo lo que estamos hablando. Andrés, te voy a dar el audio, se pueden parar si quieren, sentadito, con test de C, ¿ya? A ver, me dice Andrés si está con audio, voy a preguntarle. Hola Andrés, buen día. Sí, pero creo, ahora sí, ¿me ves bien, me escuchas bien? Sí. Sí. Andrés, ¿te puedes presentar qué trabajo estás representando, qué profesión? Ya. Yo soy policía, acaso. Eres un policía, muy bien. ¿Y qué realizan los policías, Andrés? Eres un policía, ¿qué hacen los policías? Atrapan a los ladrones. Atrapan a los ladrones, muy bien. Cumplen un trabajo muy especial, ¿verdad? De proteger a todos los ciudadanos que están dentro de una nación, dentro de una ciudad, un departamento. Excelente, Andrés. ¿Algo más que tú quieras decir? Tú quieres ser policía cuando seas adulto, ¿cierto? Muy bien. Como papá. ¿Como papá? ¿Papá es policía? Sí, mi papá era policía, acaso. Ah, tu papá era policía. Qué bueno que usted pueda seguir sus ejemplos y sus pisadas del papá. Muy bien, Andrés. Un aplauso para Andrés, por favor. Todos les vamos a dar un aplauso, así, con la manito. Todos aplaudimos. Muy bien, hay que darle un aplauso. Estamos haciendo presentaciones. Gracias, Andrés. Pasamos con una niña y se va a alistar. Por aquí tengo a Chanel y luego de Chanel va a estar presentándose Paulo. Chanel está con el audio, por favor. Buen día, Chanel. ¿Te puedes presentar? Buen día, profesor. Buenos días. ¿Te puedes presentar, Chanel? ¿Qué trabajo estás representando? Yo quiero hacer un té cuando sea grande. Este, que mi mamá y mi papá cocinan delicioso. Yo quiero ser igualitos a ellos. ¡Ay, qué hermoso! Te encanta cocinar. Quieres aprender a cocinar excelente, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir, Chanel? A ver. ¿Qué te...? Que el trabajo... Ya, continúa. Que el trabajo... El trabajo es fácil. Solamente tienes que cocinar con... Con comida, hacer sopa, fideos, eso. Ah, muy bien. Gracias, Chanel. Un aplauso para Chanel. Muy bien, Chanel. Chanel nos decía que el trabajo es fácil, pero siempre requiere de mucho esfuerzo. Muy bien, Paulo. Después de Paulo, se alista, por favor, Janice, que estará presentando. Así que ya puede ponerse en posición de presentación. Paulo está con audio. Buen día, Paulo. Buen día. ¿Ya? ¿Qué trabajo estás representando, Paulo? Soy ingeniero. Consuelo pistales, carreteras y ciudades. Oh, eres un ingeniero. Ya, puedes continuar, mi amor. ¿Puedes continuar? Para que la gente viva bien. Muy bien. ¿El ingeniero qué hace? A ver, dime más fuerte. ¿Qué hace un ingeniero? Construyes con pistoles, carreteras, edificios, casas, ciudades y etcétera. Muy bien. ¿Y tú por qué quieres ser un ingeniero, Paulo? Tal vez papá o mamá es algún ingeniero. Mi padre es un ingeniero. Ah, papá es ingeniero. Muy bien. ¿Y tú quieres ser igual que papá, cierto? Sí. Muy bien. Gracias, Paulo. Un aplauso para Paulo. Y nos vamos a ir, por favor, con Yanis. Ya no más que ella se estará presentando. Le vamos a dar audio. Luego de Yanis se está presentando Lucas. Y luego de Lucas está Carlitos. Yanis, estás con audio. A ver, vamos a ponerle aquí a Yanis. Ahí está Yanis. Buen día, Yanis. Hola, mi amor. ¿Qué es lo que te escucha? Está cortada. Se corta. Profe, se está cortando. Sí, está medio trocortado. ¿Le doy unos cinco minutos después? A ver, listo. Vamos a ver algún problemita. Hay ahí, creo, en la conexión de Yanis. Pero antes, vamos después. Yanis entonces está después de Carlitos. Lucas, vamos contigo. Buenos días, Lucas. Hola. Ya. Ya. Quiero ser administrador de empresas. Uy, eres administrador de empresas. ¿Qué realizan los administradores de empresas? Cuida a su empresa y a los trabajadores. Muy bien. Cuida a sus empresas y a los trabajadores. ¿Por qué quieres ser administrador de empresas? Quiero tener mi propia empresa. Y estoy con mi papá y mi hermano. Muy bien. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Un aplauso para Lucas. Vamos, Carlitos. Ahí está Carlitos presentándose. Luego está Yanis. Vamos a ver cómo está la conexión. Carlitos, preséntese. Soy un policía como Andrés. ¿Sos un policía como Andrés? ¿Por qué quieres ser policía? Para atrapar a los ladrones y también para aprender a defenderme. Oh, muy bien. ¿Papá es policía tal vez o alguien en la familia? Nada. Muy bien. Yo no más quiero ser policía. Excelente. Gracias, Carlitos. Muy bien. Es una excelente también profesión y muy sacrificado, por cierto. Yanis, ahora. Listo. Ahí está. ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ariane, váyase más allá. ¿Qué quieres ser, Yanis? Cuando seas grande, a ver, preséntanos. Administradora de empresas. Administradora de empresas. ¿Y por qué quieres ser administradora de empresas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero... No sé. ¿Quieres ser como papá, tal vez? ¿Como mamá? ¿Como papá? Como papá. Muy bien. ¿Quieres seguir el ejemplo de papá? Y dime una cosa que hace un administrador de empresas. A ver, ¿qué realiza? Planear. Planea, ¿verdad? Para realizar una... Para que su empresa sea muy exitosa. Muy bien, Yanis. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanis. Excelente presentación. Vámonos, por favor, con Mateo Castro. Mateo Castro, luego estará Arianna y luego Naya. Vamos, Mateo Castro, presentación. Buenos días, profes. Buenos días, Mateo. Soy Mateo Flores, arquitecto. Sí, ingeniero. Y soy contutor civil. Muy bien. Uy, ¿cuántas profesiones? Hago casa. Hago casa, edificio. Superviso las obras. Muy bien. Hago edificios, hago avenidas, rotondas, carreteras. Muy bien, Mateo. Gracias. ¿Por qué quieres ser tú? Mateito, quieres ser ingeniero, me dices, ¿verdad? ¿Por qué quieres ser un constructor que haga edificios? ¿Un constructor civil? ¿Un constructor civil? Un constructor civil. Ah, un constructor civil. Muy bien. Un ingeniero civil sería, ¿verdad? Para realizar muchas actividades y ayudar a las personas, ¿verdad, Mateo? Sí. Excelente, Mateo Flores. Gracias. Mateo Flores, quieres ser ingeniero civil. Vámonos con Arianna. Arianna, ¿estás con audio? Yo soy una profe de bailarina. Soy profe de bailarina. Eres una profe de bailarina. ¿Y qué hace una profe de bailarina, a ver? Enseña a bailar a los niños. Enseña a bailar a los niños. ¿Y por qué quieres ser una profesora de bailarina? ¿Qué enseña, a ver? Eso fue mi sueño, Tate, porque yo iba a la clase de bailarina. Oh, muy, muy... Y a mí me gusta. Sí, le gusta mucho. Gracias, Arianna. Arianna quiere ser una bailarina. Naya, vamos contigo y luego se alista Antonella y Bam. Nayita, preséntanos. Voy a ser modelo. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Nayita? Abogada y modelo. Abogada y modelo. A ver, ¿por qué quieres ser abogada? Para ayudar a las personas que tienen problemas civiles. Oh, para ayudar a las personas que tienen problemas civiles. Muy bien, Nayita, gracias. Seguramente que hay en la familia hay alguien, ¿verdad? Que es abogado. Excelente, Nayita, muchas gracias. Muy buena presentación. Vámonos, por favor, con Antonella. Ya está con audio Antonella. Antonella, preséntese. Hola, profe. Buenos días, Antonella. Yo soy diseñadora de modas. Diseñadora de modas. ¿Y qué hace una diseñadora de modas? Ropa, zapatos, cartera. Muy bien. ¿Por qué quieres ser diseñadora de modas, Antonella? Porque tengo mucha imaginación. Oh, eres muy creativa. Excelente, Antonella. Muchas gracias. Eres muy creativa, ¿cierto? Vámonos, por aquí tenemos. Le toca a Iván. Luego de Iván está Thais. Y luego de Thais está Mara. Iván, preséntese. Hola. Buenos días, Iván. Buenos días. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? A ver. Militar. Quieres ser militar. ¿Por qué? Para ser mejor, cumplir las leyes y proteger a la gente. Y proteger a las personas. Muy bien, Iván. Entonces te vas a esforzar para ser un buen militar. Quieres ser Iván. Muy bien, Iván. Gracias. Vámonos con Thais. Audio a Thais. Listo, Thais. Preséntese. Thais, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Soy una doctora. Doctora. ¿Por qué quieres ser doctora? Voy a ser doctora de personas. Doctora de personas. Para cuidar, ¿verdad? Las personas y curarlas. Sí. Sí. Muy bien, Thais. ¿Mamá es doctora tal vez o papá? No es doctora mi mamá. Ah, ya. Entonces, tú quieres ser una hermosa doctora. Muy bien, Thais. Muchas gracias. Vámonos con Marita, por favor. Un aplauso para Thais e Iván. Vámonos con Mara. Ahí está. Buen día, Marita. Hola, profe. Buen día. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Perruquera. Veterinaria. Veterinaria. ¿Por qué quieres ser veterinaria? Porque mi mamá solo vacuna, pero igual. Quieres ser como mamá, ¿verdad? Y cuidar a los perritos, ¿cierto? Y protegerlos. Muy bien, Marita. Gracias, Marita. Quiere colocar la inyección. Ay, a veces mucho nervio, ¿no? Vamos, ¿no? ¿Con quién nos toca? Por aquí tenemos Luana. Luego de Luana está Fabricio e Isabela. Luana, preséntese. Hola, profe. Buen día, Luana. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Doctora. Doctora. ¿Y por qué? Porque, no sé, porque me gusta. ¿Te gusta? ¿Y qué hace una doctora, a ver? Pura a las personas. Cura a las personas. Y tú quieres curar a las personas. Muy bien, ¿te gusta? Entonces, hay que esforzarse mucho más todavía, Luana, porque es un trabajo muy, que requiere de mucho esfuerzo. Gracias, Luanita. Vámonos con Fabricio. Ahí está Fabricio. ¿Tiene el audio? Hola, Fabricio. Buen día. Hola, Fabricio. Hola, buen día, profe. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Fabricio? Veterinario. ¿Veterinario? ¿Por qué? Para cuidar a los animales y protegerlos. Y también ayudar a los animales de la calle. A los animalitos de la calle. Qué bueno, Fabricio. Muy bien. Gracias, Fabricio. Excelente. Fabricio quiere ser veterinario. Vayan anotando. Isabela y luego de Isabela está Mateo Ruri. Luego está Mili y Diego. Vamos, Isabela. Buen día. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Isabela? Veterinaria. Veterinaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí creo que... Espere, yo le estoy dando el... Ahí está. Ahora sí. Ya le di el audio. Ya. Ahora puede ser. ¿Quieres ser veterinaria? ¿Por qué, Isabela? Porque me gustan los animales. Porque te gustan los animales. Muy bien. Dime una cosa que hace en la veterinaria. A ver qué hace una veterinaria. Curar a los animales. Curar a los animales. Excelente, Isabela. Muchas gracias. ¿Quieres ser Isabela? Tomen ahí, anoten. Ella quiere ser veterinaria. Vámonos, por favor, con Mateo Ruri. Y luego se alista Mili. Mateo, buen día. Buen día, profe. Buenos días, Mateo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Chef. Chef. ¿Por qué? Porque mi papá es chef y cocina. Y cocina. ¿Y tú estás aprendiendo a cocinar? Sí. Sí, muy bien. Dime tu comida favorita. Pizza. Pizza. Excelente. Muchas gracias, Mateo Ruri. Vayan anotando. Muchas gracias. Mili y luego Diego. Mili, ¿estás con audio, amor? Sí. Buen día. Mili, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cantante. Cantante. ¿Por qué quieres ser cantante? Porque me gusta cantar. ¿Te gusta cantar? ¿Y nos podrías cantar un pedacito de alguna canción? Bueno, estás con vergüenza, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Quieres ser cantante, Mili? Porque le gusta mucho cantar. Gracias, Mili. Excelente. Uy, ahí es la primera que quiere ser cantante. Diego, ¿está con audio, por favor? Diego, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ingeniero, como mi padre. Ingeniero, como papá. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace un ingeniero? Bueno, mi papá está trabajando en un proyecto. Uy, en un proyecto. ¿Tal vez construyendo algún edificio por ahí? El primer proyecto es un Lamos Tower, si no me equivoco. Oh, muy bien, Diego. Gracias. ¿Quieres ser igual que papá? Nos dice Diego. Diego, muchas gracias. Por favor, alguien más. Aquí, Sofía. Sofía nos está presentando. Sofía, ahí está con audio. Sofía, preséntese, por favor. Yo soy una arquitecta. Una arquitecta quiere ser. Uy, qué hermosa arquitecta. ¿Por qué quieres ser arquitecta, Sofía? Porque mi mamá es arquitecta. Muy bien, porque mamá es arquitecta. ¿Qué realiza un arquitecto? A ver, ¿qué hace un arquitecto? Planea. Hace los planes, ¿verdad? Para realizar un edificio, una casa. Es lo que hacen los arquitectos. Ellos lo diseñan, lo dibujan y luego lo presentan. Muy bien, Sofía. Me alegra mucho que quiera ser como mamá. Ella, su mamá, es una arquitecta. Por favor, ahí tenemos a Anaí que estará presentando. Anaí, preséntese, por favor. Buen día. Y Anaí, buenos días. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Anaí? Pintora. Pintora. ¿Por qué quieres ser pintora? Porque me gusta pintar. Porque me gusta. ¿Te gusta pintar? Pintro. Cuadro. Me gusta pintar cuadro. Decir, Anaí, gajate. Me gusta pintar. Dice acá a Anaí, sí, le gusta pintar los cuadros, Anaí, ¿verdad? Es que a veces nos ponemos un poco nerviosos cuando presentamos. Muy bien, Anaí, muchas gracias. ¿Quién más? Por favor, si alguien me estoy olvidando, me levanta la mano. ¿Todos presentamos? Excelente. Todos hemos presentado nuestra profesión. ¿Qué queremos realizar? Sí, dice Maritay con el dedo. Muy bien, chicos. Han hecho una excelente presentación. Muchas felicidades. Mira que yo les puse ahí un letrerito que dice, felicidades, niños. Felicidades por cada una de las profesiones que ustedes quieren realizar. ¿Ya? Muchas gracias por la participación y por el esfuerzo. Y eso nos enseña a que el trabajo en la comunidad es muy importante. El policía, el chef, la diseñadora, el arquitecto, la arquitecta, la doctora, son muy, pero muy importantes para nosotros. ¿Ya? A ver, voy a, quiero una opinión de alguien. ¿Qué le pareció las presentaciones? Tenemos ahí tiempito, unos dos minutos. Ahí, a ver. Antonella nos va a decir qué le pareció. A ver, está Antonella con la participación. ¿Puede hablar, Antonella? Me pareció súper, 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 súper divertido. Hoy, te encantó presentarte lo que tú quieres ser, ¿verdad? Sí. Muy bien, Antonella. Muchas gracias. ¿Quién más quiere dar su opinión, por favor? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere hablar y expresarse? Ahí, ¿quién? Marita. Marita quiere expresarse. Le vamos a dar audio a Mara. Mara, ¿puede hablar? A mí también me gustó. A ti también te gustó presentarte. Gracias, Marita. A ella también le gustó presentarte. ¿Quién más está? A ver, ¿quién más quiere participar? Le voy a preguntar a Paulo. ¿Qué le pareció presentarse y escuchar a sus compañeros? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Paulito está con audio. Me pareció bien. También a mí me pareció divertido. ¿Te pareció divertido vestirte así, como papá? Sí. Y interesante, ¿verdad? Aunque a mí, sí. Muy bien, Paulito. Muchas gracias. A ver, Chanel también estará participando en las opiniones. Chanel, ¿puede hablar? ¿Cómo te pareció la clase, Chanel, de hoy de presentaciones de trabajos? A mí me gustó mi trabajo. Te gustó tu trabajo, porque te encanta cocinar, ¿verdad? Sí. Voy a cocinar a mi mamá, a mi papá, a quien se enferme. Una comida sana. Una comida sana. A ver, nómbrame un plato, o de una, por favor, de una comida sana. A ver, una comidita ahí. Una ensalada que yo me preparé es con zanahoria y huevo y lechuga y tomate y palta. Esos son ingredientes muy saludables. Oh, unos ingredientes súper saludables. Muy bien, Chanel, gracias. Muy bien, chicos, ha sido entonces todo por hoy. Nos ha alcanzado, gracias a Dios el tiempo. Todos hemos participado. Excelente trabajo. Un aplauso, le voy a dar audio a todos. Un aplauso para todos y todos nos vamos a felicitar. Audio a todos. Un aplauso para todos. Me escuchan por acá, me escuchan por acá.